¡Bienvenidos a un nuevo video! En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. ¡Tarán! Hola, muchas gracias. Yo soy Lucas, yo vengo de Austria, tengo 27 años. Y yo he hecho un... yo he trabajado como asistente de idiomas en España. Sí, exacto. Yo conocí a Lucas por una aplicación en Tandem durante el COVID en 2020. ¿Cierto? Junio del 2020. Y para intercambiar los idiomas. Recuerdo muy bien que él hablaba solo en inglés y yo solo en inglés también. ¡Mentieras! ¡Mentieras! No, no, es verdad. Es verdad. Y no sé cómo empezamos a hablar y compartir sobre nuestros gustos sobre los idiomas, ¿cierto? Y tú mencionaste tu programa que ibas a ir a España y con... a trabajar, ¿no? Sí. Y yo dije... ¡Ah, yo también voy a ir a trabajar! A Francia, ¿no? Y hemos comparado los programas. ¡Ah, sí! Se parecen, ¿no? Ajá. Sí. Se parecen. Y... ya. Después de dos años y medio, ¡nos conocimos! ¡Al fin! Así, al final. Entonces, ahora Lucas nos va a compartir su experiencia cómo fue en España. Exacto. Exacto. Mi pregunta, Lucas, es... ¿Cómo se te vino la idea trabajar como asistente de alemán en España? Ok. ¿Quién te dio la idea como fue? Entonces, la idea venía a mi cabeza durante el primer lockdown. Y yo estaba muy como... sin... no sé. Como con muchos sueños para ir al extranjero. Y en el principio quería ir a México. Y me... he enviado un currículo, ¿sabes? Ok. Sí. A una escuela mexicana. Pero sí, como el dinero, el... como me han pagado muy, muy mal. Y también me han dicho que, ah, puedes ir a un año entero a España o a otros países. Ajá. Y tienes mucha vida social y tienes... te dan mucho dinero y mucho mejor. Y por eso yo me apliqué y me aceptaron y muy bien. ¡Súper! Ahora cuéntanos cómo fue el proceso de aplicación al trabajo. Yo tenía que... Reunir los requisitos, enviar, no sé. Sí. Yo tenía que escribir un... como... Una letra de motivación. Carta de motivación. Sí. Y en alemán y también en español. Era un poco difícil porque, tú sabes, mi español no era tan avanzado, pero... Era básico. Como, hola, ¿cómo estás? Sí. Pero yo tenía una... no una amiga, pero... Yo tenía una amiga y ella tenía una... una hermana. Ajá. Y ella sabía hablar español. Y yo escribía como las cosas... Y yo envié mi letra de motivación... mi carta de motivación en alemán y ella tradució. Ajá. Y por eso, sí, era bueno. Ella te ayudó. Sí, ella. Y yo... Y no te cobró nada. No, nada. Yo tenía que hacer un... un interview. Una entrevista. Una entrevista, sí. Sí. Ah... Tuve dos partes. Como la primera parte, como era la parte pedagógica. Pedagógica. Sí. Era muy como... Solo me preguntaron como... Ah, ya trabajaste como profe. Sí. ¿Cómo te vas a comportar en esas situaciones? Y sí, claro, era fácil. Esa fue la primera parte de la entrevista. Y la segunda parte, tenía que hablar en español. Con el... ¿Cómo se llama? En Bessela. Que vive en Austria y representa España, el país. Ah, ok. Sí. Y él... Quiso hablar español conmigo, pero... Tú sabes. Era un poco difícil para mí, pero también él me ayudó mucho. Cambió en alemán y en inglés y... Era... Sí. Era bueno. Ah, esa parte no me contaste. Sí, sí, sí. No te contesto. Ah, interesante. Ah, sí. Y mi español, como te has dicho, era como... Muy básico. No. Muy básico, sí. Pero todavía yo lo probé. Y entonces... Wow, impresionante. Sí. El mío era una parte... La primera parte era en español. Sí. Que era lo básico que yo conocía, como mis datos personales. Era muy fácil, ¿no? Sí. Y la segunda parte de la entrevista era en francés. Ah, tú también. Que era lo que tú dijiste en... Sí. Lo que tú dijiste en alemán. Sí. Como la metodología de enseñanza que harías esto y lo otro. A mí me tocó decirlo en francés. Uch. No en español. Uch. Tú lo dijiste en alemán. Pobrecita. Sí, que estaba sudando. Eso. Y... Y ahora, ¿qué hiciste o fácil? O... Fue... Fácil. Sí. Porque yo ya fui preparada. Ah, ya, sí. Porque... O sea, me preparé en el sentido de que me hice yo las mismas preguntas. Como, ¿qué posibles preguntas ellos me pueden hacer? Y yo me rasgo. Ah, ya. Y justo la que yo me hice, ellas me lo hicieron. Ah, muy... Muy inteligente. Exacto. Sí. Algo así. Y, ¿cómo fue con respecto a los requisitos? ¿Fue fácil reunir los requisitos? Ah, yo creo que sí. Sí. Fue un poco de trabajo, pero no fue difícil. Ya. Tenía que ir a la policía para mostrar que yo no soy criminal. Yo también. Yo... Como... ¿Cómo se llama? Antecedentes penales. Sí. Y también tenía que ir al doctor, pero... Porque... Porque era el tiempo de COVID, esta parte no tenía que hacer. Ah... Porque... Sí. Todos los... Doctorales y hospitales eran cerrados. Y solo envía un correo electrónico a un doctor. Y... Eh... Puedes... Como... Escribirme una letra de... Sí. Recomendación que yo no soy tonto y que yo no soy... A mí no me pidieron eso. Sí. A mí sí. No. Sí. Bueno. ¿Qué fue lo que te gustó del programa? Yo creo que la vida social. También el trabajo mucho. Me gustó como... Yo creo que también hubiera hecho este trabajo sin... Sin ganar dinero. Me ha gustado tanto. Porque no tenía ninguna responsabilidad. No tenía que preparar... ¿Cómo se llama? Como... Los... Lesson plans. Actividades. Los lesson plans. Los lesson plans. Yo no tenía que dar... Como... Grados? Ajá. Notas. Notas. Y entonces solo era... Solo... Solo estuve aquí para... Como... Deberir a los niños. Y... Para mí... Eso era ideal, pero lo que me gustó aún más era como la vida social, con los otros, no con asistentes de idiomas, pero con estudiantes internacionales y con mi compañero de piso que venía de España. Super. Genial. Eso fue. ¿Y lo que no te gustó? ¿Hay algo que no te gustó? Ah, yo creo que una cosa que no me gustó es que yo, a veces, como yo era uno de los más mayores, uno de los mayores. ¿Asistente? No, 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 como en el principio, en el fin del año, todas las fiestas me daban un poco de pereza. Porque yo lo he hecho como, por el primer 4, yo lo he hecho mucho. Y al final, no sé, las cosas se repitieron. Y entonces, sí, yo pensé, ah, quizás estoy un poco demasiado viejo para hacer fiestas tres veces, tres veces a la semana. Sí. Pero eso no es gran cosa. ¿Eso fue lo que no te gustó a tu edad? No, no había mar. Eso también me gustó. No, no me gustaba. Ah, ya, ya, ya. No era cerca a la playa, al mar. Ok. Ya, comprendo. Sí. Luego, ¿qué fue lo más challenging para ti? Lo más desafiante? Ah, la idioma. Claro, la idioma. Ah, ya. Sí. Comprender, como, tomar el bus, el metro. No, eso no, eso no. O comprar en el supermercado. Pero, como mis, ah, como en mi primer piso, mis compañeras de piso, todos venían de España, y siempre me decían cosas, y como, yo entendía un poco, pero no todo. Y a veces no entendía el mensaje, como, y después se enfadaron conmigo porque yo lo entendí mal. Y yo pensé, ah, pero no es mi culpa, solo no puedo hablar el idioma. Entender el idioma. Sí. Y también como en el trabajo, en los escuelos, como me hablan en español, claro, y, ah, todavía no puedes hablar el español. Y yo he dicho, como, ah, yo estoy dando mi mejor, y, ah, estoy dando lo mejor de mí. Y después, después han dicho, oh, Lucas, tú aprendiste como muy rápido, pero, pero en el principio, Lucas, come on. Tienes que aprender. Y, sí. Pero, pero, si ellos no hubieran, eh, pienso, desde mi punto de vista. No. Que si ellos no hubieran, eh, como... Apresionado. Ajá, exacto. Como dicho esto, tal vez no hubiera, tú no hubieras, como, poner mucho esfuerzo. No, mentira, mentira. Porque los, ah, primeros tres o cuatro meses, yo no hablaba tanto en español, solo en la escuela. Ajá. Pero en el quinto mes, yo cambié, ah, yo cambié, ah, piso. Ah, ok. Sí. Y es, ah, a partir de este momento, eh, vivía con un chico de España, y con... Y con... Varios españoles. Y, ah, pasaba mucho tiempo con unas chicas francesas, y con ellas también hablaba en español. En español. Y, a partir de este momento, sí, era automáticamente. Sí. Y en el primer piso era... Era de españoles también, pero no... No eran tan sociables. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Eso, sí. Ah, ok. Y yo, ah, no, no, ah, ellos no me querían. Ah. Sí. No les agradabas. Sí, sí, no. No hubo un machi. Ah, sí, sí. De roommate machi. Vale. No. Así que fue... Solo el idioma fue lo más... Challenging. Sí. Creo que sí. Ok. Sí. ¿Cuál era? Y también, ah, todas las chicas tenían novio. Eso también fue muy challenging. No te creo. Sí, sí, sí. ¿Tú no te esperabas esto? No. ¿Tú esperabas que las chicas estén soltas? Wow. También fue muy challenging. No te esperabas. Yo diría frustrante. Sí, sí, sí. Frustrante. ¿Cómo fue el sistema educativo en España? ¿Cómo es? ¿Cómo es en Austria? ¿Cómo hay una gran diferencia? ¿Poca diferencia? Yo pienso que en general es... Es parecido. ¿Parecido? Pero... Sí. Yo he sido en dos diferentes sistemas. En la primaria y en la secundaria. Y creo que en la secundaria había menos diferencia. Me parecía... No, no. Como... Tomaron las cosas un poco más como... Tranquillas. Pero... Ah. En la... Primaria era más. Como... Creo que en Austria era un poco... Es un poco más como... Estricto. Las estudiantes... Eh... ¿En Austria? Creo que sí. Como... Hay más presión. Y también... ¿Cómo? Que las... Los profesores... Sí. Como... ¿Le exigen más a los estudiantes? Quizás. Quizás. Y también los niños en la... En el primer... En España me parecieron más felices. Creo que a ellos... Como... ¿Todo el tiempo sonrientes? Sí. ¿Qué sentido? Sí. Y no tenían... No tenían que aprender tanto. Como... Muchas veces como... 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 Ah. ¿Bricolage? Sí. Ok. Sí. Creo que es un poco... Y algunos profesores como... Van a clase y se lesen plan y solo... ¡Ah! Niños. ¿Qué tal? Sí. Como la clase de relajada. Sí. Relajada, despontánea. No todas, pero como... No todas profesores, pero... 50-50. Sí. Sí, sí. Como dos de tres no se prepararon nada. Y una... Una sí, pero los otros dos no. Una era como... Muy... Era... Ya era un poco vieja y salía todo. Y el otro no sabía nada. Pero... ¡Ah! ¿Qué tal chicos? Me gustaba. Me gustaba. Qué bueno. ¿Cuáles fueron tus expectativas antes de ir a España y después de ir? Eso... Esta pregunta está... Es un poco difícil. Antes de ir, yo no me... Creo que... Yo pensé que... Voy a... Como... Hang out... Con los otros asistentes de idiomas. No lo hice. Ah... Yo también pensé eso. Sí. Eso no lo hice. Y también pensé que iba a hacer un poco menos fiesta. Como... Va a hacer más deporte y... Ajá. Pero hice mucho... Pero vuelve a grave. Sí. Como... Voy a... Voy a quedarme con la gente y con... No... Voy a tener un pequeño círculo de amigos. Al final, un poco más. Vale. Pero también me ha agradado mucho. Super. Sí, sí. Y con respecto a la comida? Ah... Hay mucha... La cuisine española. Ajá. Hay mucha... Mucha carne. Pero hay... Y Lucas es vegetariano. Así que fue difícil. No, no. No era tan difícil. Hubiera sido difícil. Ya. Si no... Existiría el... ¿Cómo se llama? Um... ¿Seafood? No. ¿Campas? No. Ah... Como tortilla francesa. ¿Sabes? Como tortilla de patatas. En España. Y eso lo comí mucho. Sí. Y también era muy barato entonces. Me gustó mucho. Cuando tenía... Recreo. Sí, sí, sí. Sí. Como una... Un pinche de tortilla. Un poco de pan. Y un... Antes no tomaba café. Pero... Como un espresso. Con un... Por 1.30€. Era... Un... Un... Un slice. Un slice. Sí. Un slice. Sí. Era muy barato. Y me gustó... Me gustaba mucho. Y también... Con mi compañero de pizza de España. Yo cocinaba mucho. Mmm... Súper. Sí. Buenísimo. Bueno, Lucas. Muchísimas gracias. Nada. Con placer. Eh... También... Posdata. Posdata... Es la primera entrevista de Lucas en español. Sí. Así que... Van a disculpar su español. Sí. Pero está... Como... O sea... Yo me sorprendo de que... En 8 meses... Como... Volvió hablando fluido. Sí. ¿No? Gracias. Yo vivo... Un año y medio en Dinamarca. Y no puedo hablar todavía fluido. Así que... Mis respetos, Lucas. Gracias. Eh... Bueno. Ese fue el video de hoy. ¿Puedes invitarlos? Sí. 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 Escribanlo al... No, no. Suscriban. Suscriban al canal de... FAMI. Ok. Sí, gracias. De lo que yo vi... Era como... Mucha energía. Y un besito a Bolivia. Y... Ay, sí. Besos para todos los bolivianos. Sí. Hasta la próxima. Sí. Hasta luego. Y... No, no.